Hola mi gente, que tal? El día de hoy me encuentro en un lugar super especial. Este lugar se encuentra ubicado en El Callao y es bien conocido como Monumental El Callao. Es muy conocido por lo colorido que es. Podemos encontrar mucho arte urbano. Así que quédate conmigo y disfruta de este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Y una vez allí, no salir del perímetro o la zona turística. Y lo más curioso y por lo que quise venir a este lugar, fue un lugar muy colorido que veía en muchas fotos buscando en el internet. Y bueno, por aquí ya les voy a mostrar de qué les hablo y por supuesto vamos a repetir, hacer una réplica de esas fotos que vi que me llamaron la atención, me impresionaron. Miren, de verdad que es un boulevard muy colorido. Por aquí por ejemplo, miren, una infopada. Podemos ver o apreciar pinturas de, por ejemplo, miren por allá. Sabo el 8, El Callao, Superman. Por aquí la cilindrina. Algo muy curioso y he visto a medida que he ido caminando, es que podemos encontrar muchos museos. Está la fortaleza de Real Felipe, que es un cementerio. No puedes dejar de venir a este lugar. No se arrepentirán. Y por supuesto que para grabar el video de hoy no me encuentro solo, por aquí me encuentro con unos panas venezolanos. ¿Qué tal? ¿Tu nombre es? Carlos. Carlos. ¿De qué parte? ¿De qué lugar venezuela eres? Puerto Ordaz. Puerto Ordaz. ¿Cuánto tiempo tienes en Perú? Seis meses ya. Seis meses. ¿Y qué tal te ha parecido la comida peruana? No, no he probado mucha variedad. No has probado mucha variedad. ¿Cuánto? O sea, ¿cuál es el plato que más te ha gustado? Ceviche. Ceviche no puede faltar. Ceviche. ¿Y la causa? Sí, también, pero me quedo con el ceviche. ¿Te quedas con el ceviche? Total. ¿Por aquí tenemos a? Hernán. ¿De qué parte de Venezuela? De Barcelona. ¿Barcelona? ¿Cuánto tiempo en Perú? Aproximadamente año y medio. Año y medio. ¿Y cuál es tu plato preferido del Perú? Aquí, ahorita, actualmente el ají de gallina. ¿El ají de gallina? Sí, me encanta. A mí me encanta todo, en realidad. La causa, los mosaltades, la mazamorra con arroz con leche. Ténganlo y apúntenlo por ahí. Ese es mi postre favorito peruano. Y por aquí me encuentro con el pequeño... ¿Cómo te llamas tú? Ah, Ulises. Ulises. Ulises, sí. Ah, ¿de dónde eres tú? ¿Cuál es tu plato favorito del Perú? La causa. La causa limeña. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Ah, ¿sí ve? No, no, no. Sí, no, no. Iguales. No, no, no. Sí. No, no, eso está bien. No, no... No, no. ¡Pepăuna, pędно! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, íbamos pasando por enfrente de este edificio y nos dijeron pasen que podrán encontrar muchos museos gratuitos y si suben al sexto piso se podrán encontrar con una hermosa terraza. Así que bueno, en estos momentos vamos llegando a la terraza y vamos a ver qué tal la vista desde este lugar. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya salimos de ese lugar espectacular. Una pregunta, Carlos. ¿Qué te llamó la atención de Monumental Callao? Bueno, en realidad me gustó todo. Todo en realidad, el arte urbano que han querido expresar en todos los murales de las casas. En realidad son callejones muy coloridos. Muy coloridos y de verdad que me gustó pues porque hay lugares para ir a comer, restaurantes. Vimos a ver buenos restaurantes. Es un ambiente que se presta mucho para compartir familiar. Muy bonito. Sí, claro. Y también hemos observado muchos museos gratuitos. Así que si quieren venir y pasar un domingo o un feriado o un festivo, como ustedes entiendan, agradable, ya saben, pueden venir para acá con su familia y pasar un día diferente sin gastar mucho en realidad. Porque de hecho yo para poder llegar hasta este lugar gasté un sol cincuenta. ¿Cuánto gastaste tú? Si te hubieras venido en bus, tú te viniste en taxi. ¿Cuánto pagaste en taxi? 12 soles. 12 soles en taxi, no es muy caro. Y yo pagué un sol cincuenta, así que súper económico. Me traje algunos, algún piqueo de casa y de esta manera así podemos ahorrar. Ahora sí, vamos llegando a la punta del Callao. De aquí podemos observar muchos barcos, botes. Así que bueno, sigan con nosotros en este video para que se sigan divirtiendo. Nos han comentado sobre un lugar en donde te dan una especie de paseos en bote. Vamos a buscar este sitio para ver si podemos hacer este gran recorrido. En estos momentos ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por la bahía. En estos momentos nos encontramos en la punta del Callao. Y por aquí los compañeros. Y por aquí los compañeros. ¡Suscríbete al canal! De verdad que ese paseo estuvo demasiado relajante, demasiado rico. Terminamos de dar este espectacular recorrido. De verdad que estuvo increíble. Nos llevaron por toda la bahía. Llegué a pensar en su momento en que nos iban a llevar a algún tipo de isla. Pero no, eso es otro tipo de tour aparte. Por ejemplo, nos cobraron 15 soles solamente por dar este paseo que duró aproximadamente como una hora y 10 minutos. Solamente por toda la bahía, así todo bien chévere, todo bonito. Pero hay un paseo que dura 4 horas y este tiene un precio o un costo de 150 soles. Se llevan a una isla, dura 4 horas. Vas a ver lobos marinos. Valdría la pena venir otro día y hacer ese paseo. Carlos, una pregunta. Estuvimos por Monumental Callao e hicimos un recorrido en bota y ahorita estamos aquí en la orilla del mar. ¿Cuál fue tu lugar favorito? Sin duda es Monumental Callao. Monumental Callao. ¿Por qué? Porque está, como te comenté al principio, está inspirado en el arte urbano. Y no sé, es como más inspirador esa parte. Claro. Bueno, entre gusto y colores ya... Yo sé que para ti, la playa... En realidad me gustó. Cada uno de esos lugares que visitamos tiene su encanto. Pero disfruté bastante el paseo en bote. Fue sumamente relajante. Te desconectas por un momento de la ciudad, del bullicio y del bululú de gente. Entonces, nada pues. Aquí tienen una opción súper económica para que vengan a disfrutar con su familia. De verdad que vale la pena. Además de eso, pueden venir, disfrutar, pasear y comer muy rico. Y bueno, nada mis amigos. Así finaliza entonces el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Si deseas ver más videos del chamo viajero, no te olvides suscribirte a su canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma podrás saber cuando se suba nuevo contenido. Síguelo por Instagram, Facebook y Twitter como arroba el chamo viajero. Comparte esta y más historias para seguir disfrutando del viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!